Rigoberto Rigoberto miraba desde el bus el sol como bajaba. Era una tarde de sunset, un sol muy lindo, cuando de pronto una bomba estrelló. Bueno, Rigoberto había dejado de ver. Rigoberto se sentía muy triste, hasta que un día su hermana vino con un amigo que tampoco podía ver, y le dijo, vengo de estudiar, he aprendido a leer y escribir. Rigoberto ese día se llenó de emoción, porque había descubierto que él también podía hacer lo mismo. Fue así como aprendió a leer y escribir, en un sistema llamado Braille, que es un sistema con muchos puntitos. Ahorita les voy a enseñar cómo es. Rigoberto ingresó a esta academia, estudió y aprendió. Hoy en día, Rigoberto se encarga de la Biblioteca Nacional. Él le enseña a muchas personas que no pueden ver, aprender a leer y escribir con Braille. Rigoberto me enseñó lo que es vivir sin ver, y me enseñó que no hay ninguna discapacidad para salir adelante. Esta es una historia para aprender, y es una historia, un cuento, para que ustedes nos puedan contar. ¿Qué les parece? Sí. ¿Sí? Está bonita, ¿verdad? Sí. Es su micrófono. ¿Qué les parece? ¿Le damos un aplauso a Rigoberto? Sí. Hola, chicos, ¿cómo están? ¡Bien! Yo les voy a contar la historia de Sandro. Estoy vestida de gala. ¿Por qué? Porque hoy es un día especial, no es un día como cualquiera. Hoy, en el restaurante de Sandro, van a venir las personas más importantes del país. El presidente, los gerentes, gente muy, muy, muy importante. Entonces, teníamos que sacar la mejor ropa, teníamos que poner los mejores manteles, y preparar la mejor comida. Sandro, desde la cocina, vigilaba todo, al igual que Jessica. Y estaban al tanto de todo. Habían hecho la reserva en una cevichería. Entonces, iba a haber un rico ceviche, iba a haber un arroz con mariscos, una jalea de pescado. Todo estaba preparado. Y Jessica avisa a Sandro y le dice, no hay tomates, no hay cebolla, ¿qué voy a hacer? Entonces, Sandro sale disparado, sale corriendo del restaurante, en busca de eso. Y comienza a pensar, ¿cómo había comenzado su historia? ¿Cómo había llegado él a tener un restaurante tan importante? Y recordó que él, cuando era chiquitito, así como ustedes, y con su hermana, ellos vendían limonada. ¿Para qué? Para comprarse el juguete del año. El robot que tanto quería. ¿No? Y comenzó a darse cuenta que le gustaba hacer negocios. Y comenzó a hacer negocios y comenzaba a hacer sus limonadas y a vender sus refrescos. Fue creciendo entonces y decidió entrar a la escuela de hotelería y turismo. ¿Por qué su discapacidad no le fue un límite? Él, como bien dijo Beruska, era una persona sorda. Pero no le fue impedimento porque él leía los labios. Así como ustedes están acá, él me entendía completamente porque leía mis labios. Entonces, un día, estaba caminando él y ve a una chica. y la vio y se quedó anonadado y dijo, esa es la mujer con la que quiero compartir toda mi vida. Se enamoró. Su corazón le latía así, pum, 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 pum. Sentía las maripositas en el estómago. Los pajaritos cantaban. Todo era felicidad. ¿Por qué? Porque estaba enamorado. Jessica también era sorda igual que él. Ella no leía los labios. Ella usaba la lengua de señas. Pero eso tampoco fue un impedimento para el amor. Se enamoraron y fueron a tener los dos una gran familia y un gran restaurante. Entonces, Sandro, de regreso al restaurante, pensaba, ¿cómo es importante no tener límites en nuestra vida? ¿Cuál es la importancia de la verdadera felicidad? La verdadera felicidad te la dan eso, los logros, los éxitos, los nuevos emprendimientos, tu personalidad. Entonces, chicos, esta es la historia de Sandro. que no tuvo límites en su vida y que pudo ser feliz. Gracias. Este instrumento se llama palo de lluvia. Es un instrumento muy valioso para mí porque me lo regaló mi amiga Rosario. Rosario es una persona muy inteligente. A ella le gustan mucho los números. ¿A quién le gustan los números? ¡A mí! ¿A quién le gustan los números? ¡Yo! Tanto le gustan los números a Rosario que ella decidió que ella decidió que ella decidió ser economista. Ella hace muchas sumas y muchas restas. Y también le salen las sumas y las restas que no saben cuál es su trabajo. Ella se encarga de hacer todo el presupuesto para todas las escuelas rurales rurales del país. Es muy inteligente. Pero un día llega el día en que le duele mucho la garganta. Mucho, 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 mucho. Entonces le dificultaba hablar y ese día se compró su palo de lluvia y se lo dio a sus hijos y le dijo a sus hijos cuando me duela la garganta y no pueda hablar yo les voy a acariciar a través del sonido del palo de lluvia. Así. Así. Y así. Entonces sus hijitos dijeron mamá qué buena idea cuando dejemos de escuchar tu voz y aprendamos a usar el palo de lluvia es como si tú nos abrazaras fuerte y fuerte pero aquí no sabes lo que pasó no sabes lo que pasó le seguía doliendo la garganta y ya no podía hablar sí entonces cuando ya no podía hablar se fue al médico y qué quieren creen qué pasó llegó el médico y el médico le sacó las cuerdas vocales porque tenía una enfermedad que se llama cáncer pero tenía un aparatito que se llama caringó maringófono o laringófono a ver cómo se llama el aparatito laringófono o maringófono laringófono no escucho cómo se llama laringófono laringófono y con el laringófono rosario se curó y volvió y volvió a hablar como hablaba antes pero su voz ya no suena así ahora la voz de rosario es así hola qué tal me llamo rosario y puedo hablar sólo frases cortas porque cuando hablo no respiro y cuando respiro no hablo pero podía hablar y sus hijos la volvieron a escuchar y cuando la volvieron a escuchar supieron que la voz de su mamá estaba así viva igual que la voz que ellos recordaban de este palo de lluvia historia contada historia acabada pueden aplaudir si les ha gustado listo ¿quieren escuchar la historia? ¡sí! no escucho más fuerte ¿quieren escuchar la historia? ¡sí! bien entonces yo quiero que estén en silencio para que puedan escuchar la historia ¿ya? a ver todos en silencio a ver todos prestando atención bien esta es la historia de Marcos Marcos era un niño como tú como tú y como tú y como tú y como todos ustedes que les gustaba jugar le gustaba correr le gustaba jugar fútbol le gustaba jugar fútbol sí a Marcos le gustaba jugar fútbol manejaba bicicleta y las niñas los pompones muy bien entonces Marcos ¿saben qué pasaba con Marcos? Marcos no podía ver Marcos era un niño que no podía ver que él nació así era un niño ciego pero igual él podía jugar a él sí Marcos le gustaba jugar fútbol ¿saben cómo jugaba fútbol? así Marcos sus amigos lo ayudaban Marcos patea a la derecha Marcos a la derecha a la izquierda Marcos a la izquierda gol Marcos jugaba fútbol a pesar que él no podía ver pero sus amiguitos lo ayudaban a jugar fútbol un día su papá se ganó una hermosa bicicleta y llegó a su casa con su bicicleta y Marcos cuando escuchó que su papá había llegado con la bicicleta le dice papá por favor yo quiero manejar mi bicicleta por favor ayúdame su papá un poco se asustó porque él era ciego y no podía ver y se podía caer pero su papá le dijo muy bien Marcos yo te voy a ayudar a que manejes tu bicicleta y así Marcos se subió en su bicicleta y su papá lo guiaba Marcos muy bien Marcos muy bien Marcos muy bien sigue sigue Marcos sigue cuidado Marcos despacio cuidado la derecha Marcos muy bien Marcos voltea voltea hay un bache Marcos hay un bache despacio Marcos despacio y así Marcos aprendió a manejar su bicicleta luego Marcos fue creciendo fue creciendo fue creciendo y se convirtió en un experto jugador de ajedrez ganó el primer puesto en toda América Latina jugando ajedrez con personas que tampoco podían ver como él ¿cómo? sí y él ganaba y ganaba y entonces Marcos cuando ya era grande se casó con una chica que también era ciega y era muy bonita muy guapa así ¿saben cómo se llama? Beatriz la esposa de Marcos se llama Beatriz y ellos se casaron pero ¿saben qué? faltaba un miembro de la familia uno y ¿saben? no ¿saben quién llegó? Juno ¿saben quién es Juno? su perro Juno es su perro guía Juno es su perro guía y su compañero fiel Juno lo lleva hasta la estación del bus Juno lo lleva hasta su trabajo él no ve pero Juno lo va guiando Juno es un hermoso pastor alemán así muy grande que lo ayuda a guiar a Marcos a todo lugar así Marcos Beatriz y Juno son una familia muy pero muy feliz así como todos ustedes que tienen su familia feliz todavía no tiene hijos pero su perrito Juno es como su hijo lo adora ¿por qué? porque lo guía para poder caminar por toda la ciudad y así él ha aprendido a vivir sin ver cuento contado cuento acabado pueden aplaudir si les ha gustado hola chicos ¿cómo están? bien hoy día les voy a contar el cuento de Andrés esta historia tiene un inicio y tiene un final pues ahora estamos en el inicio chicos y cuando lleguemos al final vamos a conocer mucho más de esta historia en un inicio Andrés Andrés era un niño como ustedes al cual le gustaba jugar mucho él nació en Suyana Suyana es una ciudad que hace mucho mucho calor entonces él corría por sus casas y zapatos jugando con sus hermanos jugaba la chapada jugaba las carreras ¿a ti que te gusta jugar? fútbol jugaba al fútbol jugaba muchas cosas pero su juego favorito ¿saben cuál era? eran los policías y ladrones por eso cuando él creció se hizo policía estudió en la escuela de policías y era un policía muy correcto un gran policía y un día le pidieron que fuera a la ciudad de Trujillo él estaba en el bus ahí sentado esperando llegar al paradero cuando de repente escuchó una voz que decía ¡alto! esto es un asalto y empezó a escuchar un ruido como si estuvieran disparando entonces él paró y curió a un niño para que no le pasara nada entonces perdí el conocimiento y cuando despertó estaba en un hospital no se acordaba de nada lo único que sentía era que sus piernas no las podía mover Andrés no podía caminar así que él tuvo que usar una silla de ruedas y tenía que aprender a moverse en la silla de ruedas ya no podía caminar como nosotros tenía que ir por la ciudad tenía que ir con sus silla de ruedas por adelante tenía que ir por la derecha y tenía que ir así caminando al principio estaba un poco triste pero después no le importó porque él sabía que había nacido para ayudar a los demás y el no caminar no iba a ser un impedimento hoy en día Andrés es sereno aquí en la municipalidad de Miraflores y él sigue cuidando a las personas y enseña a los adultos a respetar a las personas con discapacidad y cuida a los señores que van a comprar que van a pasear por el distrito para que no le ocurra nada malo Andrés ya no puede caminar pero sigue andando por la vida ayudando a los demás cuento contado cuento acabado puede aplaudir si les ha gustado gracias chicos no hayas es usted ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!